Bueno, muchas gracias Natalia y muchas gracias. Acá nos dicen un mensaje que hay que decodificar. Bueno, primero le damos también la bienvenida a Emilio Verasosa, que se ha sumado un ratito. Y principalmente vamos a destacar que, digo lo del mensaje, dice está en línea Emir Félix. No sé si se refieren a que está delgado o que por fin hemos podido tomar contacto. Emir Félix, ¿cómo le va? Bueno, mi línea es que estoy en contacto, definitivamente. Ariel, ¿cómo estás? Bien, bien, bueno, un gusto escucharlo. Hacía muchísimo que no lo escuchábamos. Recordábamos que usted fue una de las primeras personas de las que hubo sospecha de haber tenido COVID allá hace un siglo, o al menos un año, ¿no? Hace un año, sí. Hace un año, exactamente. Sí, evidentemente la tomografía que se me hizo dio una... una neumonía bilateral y que, bueno, que en definitiva se identificó tanto aquí, en Buenos Aires, en ese momento funcionaba en salud de nación un sistema de comunicación con España, que era el que estaba, que estaba unos meses adelantado a nosotros y que se trataba de tomar experiencia de ellos y se terminó con una tomografía de COVID. Así que, bueno, y de verdad, con muchas dificultades para respirar, tuve que estar internado en terapia intensiva unos días, que definitivamente no se pudo comprobar que era COVID, porque ninguno de los test dio positivo, pero bueno, era muy extraño tener una neumonía bilateral que nunca había tenido. Yo había tenido varias neumonías, cuatro o cinco neumonías nunca bilateral, justo en la coincidencia de tiempos donde se produce una neumonía bilateral de por COVID, ¿no? Bueno, celebramos primero que se haya recuperado y lo que no celebramos tanto es que en su último pedido, que fue un pedido, entendemos, de carácter primero oficial, luego serio y respetuoso, no haya sido tenido en cuenta tal como entendemos debió tenerse en cuenta. ¿Qué pasó con esto? ¿Por qué tuvo además una repercusión en donde gente de, entendemos, la oposición, trata de inmiscuir cuestiones de carácter interno? ¿Nos cuenta un poco cómo es? No, la verdad que en definitiva, en su momento, el gobernador nos pidió que tratáramos de acordar todas las medidas. En definitiva, que tratáramos de ponernos de acuerdo en todo lo que nos pudiéramos poner de acuerdo. Y así fue como llegamos primero a recortar la nocturnidad. Eso fue en una etapa de la situación anterior, donde en Alvear ya se notaban algunos aumentos, pero leves. Luego, cuando los números empezaron a cambiar en toda la provincia, y se destacaba Alvear en el crecimiento tan desmedido aquí en el sur, bueno, yo comencé a hacerle pedidos al gobernador, que el primero de mayo anunció que iba a acordar con los intendentes de una serie de medidas, pero eso no ocurrió. Eso no ocurrió porque, en definitiva, lo que fuimos informados de la medida que iba a tomar el gobernador, a través del ministro de Gobierno, y se nos pidió a ver qué pensábamos de estas medidas. Por supuesto, en mi caso en particular, dejen claro mis diferencias grandes que yo tenía con las medidas que tomaba el gobernador el primero de mayo. Por eso usé el método que normalmente hemos utilizado durante toda la pandemia, que es a través de una nota, detallar estrictamente lo que yo le solicitaba al gobernador que tomara para el departamento de San Rafael, teniendo en cuenta las condiciones que tenía el departamento de General Alvear y las que ya empezó a tener el departamento de San Rafael. Previo a esto, previo a esto, dos días antes, el gobernador tuvo que tomar medidas sobre General Alvear, y yo ya había pactado medidas con el intendente de General Alvear, entre las que le habíamos pedido también esta misma medida para el tema de las clases presenciales. Eh, bueno, el gobernador no nos aceptó lo de las clases presenciales, y y sí nos aceptó las otras medidas para los distritos que centralizan su vida cotidiana en la cabecera de Alvear. Son distritos que están al este del departamento de San Rafael. Así que llegamos a un acuerdo, pero bueno, el primero de mayo no logramos un acuerdo, y simplemente lo que le hice fue una nota formal al gobernador planteándole nuestras dificultades y las necesidades. Pero nunca esperé una reacción desmedida encabezada por el presidente de la Cámara de Diputados y todos los legisladores que responden al gobernador con descalificaciones y agravio por un simple pedido de lo que tengo convicción y veo, porque estoy en el territorio que nos ocurre, en San Rafael, ¿no? y que no pienso de ninguna manera ocultar... Sí, digamos, es quien toma contacto con la realidad social del lugar. Y que no pienso de ninguna manera ocultar, Ariel. Porque aquí yo veo que se le baja el precio a muchas cosas que están pasando en Mendoza y en muchos departamentos de Mendoza. Yo veo que se le baja el precio a lo que pasa en Mendoza. Digo, porque lo que está pasando en San Rafael también ocurre en Mendoza. Sí. A partir de eso, inclusive, se emitió un video que se planteaba que en función de los datos científicos eran muy pocos los infectados y detallaban la cantidad de infectados de alumnos y profesores y maestros y docentes de la última semana de San Rafael como un número muy bajo comparado con la cantidad de alumnos y de profesores que hay. Pero bueno, si comparamos el número de infectados totales que tenemos con el número de habitantes que tenemos por debajo de eso, le doy una información. El 12% de los infectados en San Rafael son docentes y alumnos. ¿El 12%? El 12% de los infectados de San Rafael la última semana. La semana pasada fueron docentes y alumnos. Y el crecimiento... Nada que ver con los datos que arroja la provincia. No, lo que pasa es que la provincia los arroja de manera distinta. Sí, claro, ya lo veo. La provincia... Estos son exactamente los mismos datos que arroja la provincia, lo que pasa es que la provincia genera porcentaje en función de la cantidad de alumnos y la cantidad de docentes que hay. Pero no de la cantidad de infectados. Si yo te digo cuántos... Para que nos entendamos y para que entendamos nosotros y para que entiendan... Te escucho muy bajo, Ariel. A ver si ahí mejoramos un poco. El 12% de las personas que están infectadas por COVID en San Rafael es gente que pertenece a la comunidad educativa, que son docentes o alumnos. Es una tasa bien elevada como para tomar el recaudo de que no haya... No estoy incluyendo personal no docente. Bien. No estoy incluyendo celadores, no estoy incluyendo nada de eso. Bien. Y el sistema de transporte para ir a los colegios, ¿usted lo podría acotejar con el del Gran Mendoza para que tengamos una noción? Esto es lo que he planteado permanentemente. San Rafael es muy extenso. Y tiene habitantes urbanos, tiene habitantes suburbanos, tiene habitantes rurales y tiene habitantes de secano. En nuestros 30.000 kilómetros cuadrados que tenemos. Esta es la realidad de una extensión geográfica muy grande, entonces. El alumno urbano que viene a escuelas del centro se maneja en el transporte urbano. A las 7 y media de la mañana los colectivos vienen con todos los vidrios cerrados y viene completo. No sé si soy claro. Sí, clarísimo. Con gente parada. En el colectivo, en el colectivo de media distancia se toman otras prevenciones. en algunos casos mucho más complicadas de tomar. Pero evidentemente, si vos abrís los vidrios del colectivo como están haciendo los docentes que dejan 6 y media de la mañana al verano, no nos va a durar ninguno porque vos tenés una sensación térmica por debajo de los cero grados. Esto es lo mismo que estoy planteando. Sí, además no solamente es COVID, es cualquier tipo de afecciones de carácter respiratorio. bronquitis, bronconeumonías, qué sé yo, no sé todo lo que puede pasar, pero yo quiero que comprenda el gobernador y lo que le he pedido que en el caso de la escuela primaria sean los padres los que decían si están dadas las condiciones para que su hijo tenga un espacio seguro y sanitariamente seguro. Por un lado. Por otro lado, va a haber muchos padres que van a poder, porque yo no estoy de acuerdo con las políticas absolutamente lineales, porque las políticas deben atender las particularidades de cada caso. Y eso es mi reclamo. Y ese ha sido mi reclamo desde el primer día con el ministro Ibañez. Con Toma, con el director general de la escuela, que me dijo que tenía razón, pero por supuesto no optó porque, bueno, está presionado por una normativa, por una línea política que ha tomado el gobierno. Pero no atiende las particularidades, no entiende lo que un chico en Malargo, en San Rafael, en Punta del Agua, tenga una aula aireada a las 8 de la mañana o en el Nihüil con 4 grados bajo cero. Entonces, no se puede plantear una política lineal como la que ha planteado el gobierno dogmática que se usa como bandera política. Y que se hace una publicidad... Me gustaría decir, Emir, si me lo permite usted, bandera política, no, porque degradan también a la política, me parece que son posiciones facciosas, muy caprichosas, muy de momento, muy electoralistas, podríamos decir, pero no política. No hay una propaganda de atrás. Nosotros apoyamos la presencia en la escuela. Todos queremos que los chicos estén en la escuela. Por supuesto. ¿Quién no quiere que los chicos puedan ir a la escuela? Pero detrás de ese mensaje hermoso hay una realidad. Hay una realidad. Y hay muchos padres que tienen la posibilidad de brindarle al chico que pueda seguir la clase virtualmente. Pero como no aceptamos este planteo, las escuelas no se preparan para eso. Porque es muy posible que algunos padres no tengan esa posibilidad y los tengan que mandar. Y bueno, bajaríamos la densidad poblacional de la escuela. Es una posibilidad. Y no haría falta tener todas las ventanas abiertas. Bien. Emir, el documento que le presentaron ayer al gobernador, la presidenta del partido de Anabel Fernández Agasti y el vicepresidente Matías Estebanato. ¿Está consensuado con ustedes? Sí, sí, sí. Por supuesto. Por supuesto. nos consultaron sobre la idea sobre el planteo para no estar peleando todo el tiempo y estar recibiendo presiones y no marcar una línea y nos parecía todo una buena idea porque eso se está haciendo en otros países donde se marcan topes de contagio, topes de internado, situación sanitaria y queda una regla normativa planteada donde si se llega a ese punto suena una alarma y se cierran determinadas cosas porque acá lo que está sucediendo es que en definitiva embanderados en lo importante que ir a la escuela lo que estamos haciendo es subiendo el contagio y yendo hacia una fase de esta manera nos encaminamos a una fase 1 Claro que sí. Porque es evidente que hay un comportamiento distinto. Mire, le voy a decir algo recién analizaba a los chicos menores de edad menores de edad contagiados de COVID chicos entre 13 y 17 años y chicos menores de edad y entre el mes solamente en el mes de abril estaríamos superando al año pasado porque es evidente que hay cepas que que tienen un comportamiento diferente a lo que pasó el año pasado mucho más agresivo entonces los números que tira la ministra de salud son los números de una foto vieja porque está referenciado a lo que ocurrió el año pasado y no está referenciado a lo que hoy está pasando bueno intendente emir lamentablemente se nos agotó el tiempo no hubiese gustado charlar un rato más espero que volvamos a tener otra oportunidad porque en esto no podríamos mentir también nosotros recibimos un trato ecuánime de parte del gobierno provincial y de los gobiernos municipales en general básicamente de la oposición del gobierno provincial al gobierno nacional de los gobiernos de las intendencias opositoras al gobierno provincial a nosotros en general nos atienden bastante poco pero le agradecemos que haya tenido la deferencia de atendernos hoy intendente emir félix muchas gracias bueno y que siga bien cuídese muchas gracias gracias